Y golpean brutalmente a una mujer de origen mexicano de 70 años de edad porque presuntamente la confundieron con una asiática. La agresora, Yasmini Besley, de 23 años, fue arrestada y le fijaron una fianza de 50 mil dólares. La víctima, identificada únicamente como Becky, viajaba en un autobús en Los Ángeles y al parecer, Besley comenzó a gritarle insultos raciales y después la golpeó. Gracias.